Bueno, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a una nueva semana de estas charlas virtuales que hemos venido realizando. Los queremos saludar a nombre de la Universidad de Antioquia, Liga de Softball de Antioquia, Federación Colombiana de Softball e Ilder Envigado. Recordarles la metodología que hemos venido utilizando de mantener los micrófonos y cámaras apagadas para que tengamos un mejor funcionamiento del Internet. Solamente la anfitriona y el compañero Miguel pueden tener las cámaras encendidas. Entonces les pedimos la colaboración en ese sentido. Preguntas o saludos los podemos realizar por el chat. Y al finalizar, pues Miguel estará leyendo dichas preguntas o mensajes. Miguel, buenos días. Cuéntanos quién es nuestra invitada el día de hoy. Claro. Tenemos el honor de tener como invitada a la señora María Teresa Mejía Mora. Voy a presentarles la pantalla, a mostrarles una nota que nos dio el Ministerio del Deporte. ¿Qué? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, mire. Ok. Aquí tenemos esta nota. El título de la nota es María Teresa Mejía al Salón de la Fama en Sótbol. En la mañana del jueves 21 de noviembre de 2019, estando en Cartagena en plenos Juegos Nacionales como jefe de árbitros del Sótbol Femenino, la antioqueña María Teresa Mejía Mora fue despertada por compañeros y amigos, quienes le daban la buena nueva. En el Congreso de la Confederación Mundial de Béisbol y Sótbol, WVSC, por sus siglas en inglés, en Osaka, Japón, la habían exaltado en el Salón de la Fama como árbitro de Sótbol. No lo podía creer y lloró de la emoción porque enseguida pensó que sus 40 años en este difícil oficio del juzgamiento deportivo era recompensado. María Teresa es una dama muy preparada académicamente, es abogada, licenciada en arte y decoración y además es publicista. Es especialista en diseño y acabados arquitectónicos, textura en paredes de madera y manualidades en general. Es la presidenta del Colegio de Árbitros de Béisbol y Sótbol de Antioquia, y cabe resaltar de que es nuestra presidenta honorífica por todo su trabajo. Empezó en el juzgamiento de este deporte en 1979, luego de aprobar un curso de capacitación que editó el cartagenero residencial en Medellín, Milton Zúyiga. Fue certificada como árbitro internacional en Venezuela en el año 1996 por Mr. Buder, el venezolano Falcon, el altillano Julio César Helbour y el barranquillero Edgardo Schemmel, quienes fueron los profesores. Mejía Mora se convirtió en la primera mujer árbitro de Sótbol en Colombia, la primera en Sudamérica y la tercera en Latinoamérica. Atsis ha asistido a cuatro campeonatos mundiales, República Checa, Venezuela, Suráfrica y Estados Unidos. También a Panamericanos, Centroamericanos y el Caribe, Bolivarianos, Suramericanos y obviamente los nacionales de nuestro país. María Teresa le hace ahora compañía a su maestro Edgardo Schemmel como los únicos árbitros colombianos en el Salón de la Fama del Sótbol por la WVSC, lo que antes era la ISF Office. Entonces, Pérez, tenemos el honor de tenerte aquí como invitada. ¿Cómo estás? Hola a todos, un cordialísimo saludo para todos ustedes que nos están acompañando y un agradecimiento muy grande, muy especial a todos los facilitadores, a la Universidad de Antioquia, a la Federación, a la Liga de Sótbol de Antioquia, a todos los que han auspiciado este conversatorio. Muchísimas gracias por estar presentes, a todos los demás que quieran acompañarnos. Bien, gracias a Dios, me encuentro muy bien acá en casa. Haciendo lo único que nadie puede hacer por todos nosotros, por cada uno de nosotros, que es cuidar la vida. De pronto muchos se quejan que el encierro y que eso no, para mí no ha sido un encierro, para mí es lo que les digo, haciendo lo único que nadie puede hacer por mí, que es cuidar mi vida y la de las personas que quiero. Excelente, Tere, esa misma pregunta te iba a hacer. ¿Has llevado de una manera muy positiva esta pandemia? Honestamente, para mí ha sido más una bendición que cualquier otra cosa, por muchas razones personales, vivenciales, por todo. Pues yo lo he visto a todo lado bueno. No es fácil para muchas personas y es entendible, pero de alguna manera hay algo que lo ha hecho fácil, entre comillas, para todo el mundo y ha sido la solidaridad tan hermosa, tan especial que hemos presentado en todo el mundo, pero en especial aquí en Antioquia la solidaridad ha sido. Entonces eso ha hecho las cosas, digamos, más llevaderas para mucha gente. Tere, aparte de toda esta gran presentación, esta pequeña presentación mejor que hice, cuéntanos quién es María Teresa Mejía Mora. Pues María Teresa Mejía Mora, aquí es lo que ustedes todos me conocen, soy una muchacha muy polifacética, me encanta hacer de todo un poquito, he sido muy inquieta para todos los deportes, en especial indudablemente el sol. Fui jugadora, comencé jugando béisbol, muy pequeña, muy pequeña jugando béisbol, y todos los deportes, patines, básquetbol, me saqué bastante en fútbol. Jugué fútbol hasta hace 15 años, de verdad que era gran goleadora, muchos problemas con mi mamá, porque mi mamá decía, pues, ¿cómo así? Hija futbolista. Y yo, me encanta, me encanta y me sigue encantando. Muy deportista en todo el sentido de la palabra, una persona, soy súper expresiva, como todos se habrán dado cuenta. Para mí, de las cosas que me da duro en esta pandemia es precisamente eso, quizás de las únicas, es el saber que no voy a poder seguir abrazando a todo el mundo, porque yo soy muy expresiva, muy cariñosa, siempre me encanta saludar a todo el mundo de beso y abrazo, y esa es una de las cosas en las que sí me va a dar duro cambiar. ¿Qué más les puedo decir? Ya Luis me hizo una gran presentación de lo que ha sido mi carrera en el softball, pues, comencé, pues, como les digo, jugando béisbol, yo comencé a, quería arbitrar, resulta que yo vivía cerca de la boliviana, de la Universidad Pontificia, y allá llegaban a jugar softball, y yo estaba muy peladita, ay, pero yo, yo arbitraba, yo cantaba quieto y hago, y eso fue como desde el 76, yo cantaba quieto y hago, era lo único que hacía, y entonces, ay, yo seguía jugando mi béisbol, y después empecé con el softball, y por allá luchando mucho para que me dejara hacer un show en la liga, un curso de árbitros, y no, eso no, eso no había poder humano que me lo permitieran, hasta que hablé con un señor que lo llevó en mi corazón. Tere, eso mismo te iba a decir, fuiste muy polifacética en cuanto a lo deportivo, al inicio de tu vida practicaste muchos deportes, pero ¿cómo fue ese primer contacto a estos deportes como el softball y el béisbol? Pues ve, en el barrio en que yo vivía, ahí en San Joaquín, jugábamos, había un parque, y jugábamos mucho béisbol, uy, bastante, y después, cuando comenzó el softball, las manillas de nosotras eran los gorros de los balones de fútbol reventados, esas eran las manillas de nosotros, eso era muy charro, y entonces ya después empezamos que el softball, que ya había un espacio para jugar softball, entonces empezamos a jugar softball, a ser, pues, como en grupitos. No sé si muchos recuerdan a Margarita Begué, que Margarita Begué fue de las pioneras del softball en lanzamiento, la que le decían la muñeca Begué, ella era vecina mía, vivíamos en una cuadra y éramos muy amigas. Ahí ella me rogaba que entráramos, y yo le decía, ay, a mí me gusta más el béisbol. Y entonces, hasta que ella entró, y ella después seleccionó Antioquia varias veces, y entonces ella me seguía insistiendo, entonces hasta que yo empecé a jugar softball, y de verdad me fue muy bien, me destaquí mucho, mucho, como jugadora, pues, mi primer entrenador fue José Miguel Corpas, y él me tenía, y era shortstop, no, softball era el mejor shortstop del mundo entero. Yo siendo bien peladita, jugaba en equipos de primera categoría como invitada, de hecho era shortstop. Nunca voy a olvidar que jugábamos en el diamante de béisbol, pero era softball, no. Y ya después, con los años, me empecé, pues, como a destacar más, y en softball, hasta llegué a ser, tuve un año allá en Antioquia, es muy difícil ser selección Antioquia, porque nosotros hemos tenido jugadoras exageradamente buenas, y entonces yo tuve el privilegio de ser, tuve un año en la selección Antioquia, era catcher y tercera valia. Nadie me va a creer, pero yo fui el primer catcher que tuvo Anita Hayer, porque Anita y yo, cuando Anita comenzó a jugar, ella, éramos del mismo equipo, y vieran, yo, yo me fajaba, y pero me iba muy bien, o sea, me iba muy bien, de hecho, como les digo, llegué a la selección en un año, y seguí mi juego. Y después, como les digo, la forma en que llegué, por ejemplo, al arbitraje en la liga, la forma fue, como les digo, que había un señor, un árbitro muy famoso en esa época, que todavía vive, al cual quiero mucho y respeto, Milton Zúñiga. A él le debo todo esto. Milton es una persona muy especial, y él fue el único que se atrevió, y le insistió al doctor Osvaldo Sorio, de que me dejara hacer un curso. Ay, doctor, deje que esta muchacha es muy inquieta, y le gusta mucho. Hasta que por fin un día me dejaron hacer un curso, y el primer curso, el primer maestro que yo tuve en la vida, del cual estoy muy agradecida, a Milton Zúñiga, fue el que me dio mi primera oportunidad, pues como para hacer curso de árbitro. Exactamente, Tede. Primero fue, primero fue que estuviste en la selección, en la selección de Antioquia, por un breve tiempo. Este paso, cuando estabas, esa anécdota que nos cuentas, en la Bolivariana, que necesitaban árbitro, y tú, muy, muy valerosa, te paraste allá, a cantar quieto, y Aos, ¿eso fue antes o después de Milton Zúñiga? No, fue mucho antes, pues imagínate, fue desde el 76, yo, yo empecé a arbitrar desde el 76, muy peladita, como te digo, no era que necesitaran, yo era que yo llegaba allá de metida, ah, yo canto quieto y Aos, así, así era, ah, listo, porque es que en esa época, en esa época era así todo, como de una forma muy folclórica, así no había, pues como árbitros así oficializados, y cosas de esas, y en el 76 comencé, pero en el 79, ahí seguí, cierto, pero, como dicen por ahí, piratamente, seguí en el, y seguí arbitrando en la Bolivariana, y en el 79 fue que empecé de forma oficial, que ya me habían dejado hacer un curso con el señor Milton Zúñiga, y entonces ya empecé a arbitrar de forma oficial en la línea. El señor Osvaldo Osorio es el que te brinda la mano, que actualmente, para los oyentes, actualmente el estadio de softball de la liga antioqueña de softball, se llama estadio Osvaldo Osorio, ¿qué cargo ocupaba el señor Osvaldo? El doctor Osorio fue un padre para mí, un padre en todo el sentido de la palabra, y yo era muy allegada, pues con el tiempo nos fuimos haciendo amigos con el doctor, con su esposa, y nos cogimos muchísimo cariño, como les digo, Luz Helena en paz descanse, y el doctor Osorio en paz descanse, fueron unos padres para mí, el doctor Osorio fue, era el presidente de la liga de softball de Antioquia en esa época, él fue presidente por muchísimos años allá en la liga de softball, una persona muy querida, era muy polémico también, era ciertamente un poco dictador, pero con él funcionaba todo, todo funcionaba, o funcionaba, o funcionaba, era el uno de los, para mí el mejor presidente que ha tenido la liga de softball de Antioquia, el doctor Osvaldo Osorio en paz descanse. He escuchado una anécdota, cuando tuviste la primera oportunidad de arbitrar bola rápida masculino, escuché que tuviste esa posibilidad porque un árbitro estaba borracho, ¿cómo fue eso? ¿Y cómo te entendaste? Investigaciones propias. Héctor García, yo lo adoro, eso es una persona muy especial, ¿sabe cuántos juegos me tocó a mí arbitrar, primero que todo para que me dejaran actuar de principal? 109 juegos, y aquí todo el mundo empieza y quiere arbitrar de principal de una vez, y la primera oportunidad que tuve para arbitrar un juego de primera categoría fue a la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, nunca en la vida lo voy a olvidar, Henry Cuesta, no, es que jamás, era el lanzador de la Antioquia, que en la época era el lanzador que más duro tiraba, y resulta que Héctor, yo lo adoro, Héctor es un gran maestro también, se emborrachó, se emborrachó, y entonces me dijo que mi hija vaya coja, ese partido, a ver, y yo de una vez, de una vez, mejor dicho, en esa época no tenía ni espinilleras, no tenía ni pechera, lo único que había era una careta que había ahí en el camerino de árbitros, y yo misma, yo misma soy, y allá fui, me puse a arbitrar, y en mi vida, nunca voy a olvidar de ese juego, si se me salen las lágrimas, yo soy muy emotiva. Tranquila, Tere, es un recuerdo, divino, y me fue súper bien, mejor dicho, casi que me alzaron en hombros, Henry me decía, que era increíble, que era increíble, me decía, no María Teresa, tienes que seguir, tienes que seguir, eres un excelente árbitro, tienes mucho futuro por delante, y quizás eso también me animó bastante, quizás me animó bastante, y seguí, eso fue lo que más me entusiasmó en ese momento, saber que siempre, yo he sido, pues, de armas tomar, como dice el dicho, pero ese día, sí me di cuenta, de lo que significaba para mí, estar ahí, de árbitro, en un juego tan importante, y yo dije, yo tengo que seguir acá. Sí, recuerdas, recuerdas el año, de ese juego. Para serte honesta, no, no me acuerdo el año, ¿para qué te voy a decir? Me acuerdo de todo el juego, pero yo no me acuerdo el año, es como en estos días, a mí se me pierden los días y todo, yo sé que estamos en tal año, pero en los días se me pierden. Claro. De hecho, casi que no estoy aquí, porque yo juraba que el, ¿cómo se dice? Que ese conversatorio, era mañana. Ah, no, eso fue porque me hicieron amigos, me hizo poner en cuenta, o si no, mejor dicho, qué pena con ustedes, pero, yo sé que tú me hubieras llamado, pero bueno. Pero de verdad que no me acuerdo el año, no. De esa época, cuando, cuando pudiste hacer el curso, en el 79, con el señor Milton Zúñiga, de esa época, 79, 80, ¿qué compañeros, son especiales para ti en el arbitraje, que hoy recuerdas? Ah, tengo, tuvimos unos compañeros espectaculares, pues Héctor, que era el jefe de árbitros, de nosotros acá en Antioquia, yo me acuerdo mucho, y tengo contacto aún, con Arturito Verbel, ah, no, eso sí era un espectáculo, la gente, el estadio se llenaba, nada más por ver a Arturito arbitrar, porque Arturito, era que nosotros, en esa época no había como, exigencias como de uniforme, y cosas de esas, pero nosotros teníamos claro, que eran más o menos, unos colores, cierto, pero resulta que Arturito, salía de árbitro principal, y era, el hombre salía de blanco, de blanco, y de guantes blancos, eso era la cosa más divina, eso, porque él era un excelentísimo árbitro, lamentablemente, que pesar que no hubiera seguido, porque él sí tenía, mucho más futuro, uf, en el arbitraje, a Félix Salcedo, a Norberto Barrios, a Valvino Maldonado, teníamos un grupo de árbitros, muy bueno, Consuelo Rúa, que era anotadora, y era árbitro, en paz descanse, porque Consuelito, se murió también, Consuelo Rúa, era árbitro, no, teníamos un equipo maravilloso, Zapata, Zapata, que es un árbitro, muy famoso, pues, Zapata es un árbitro inolvidable, porque Zapata, ¿cómo le parece que Zapata, sacaba tarjetas amarillas? Eso, eso nunca existía, y sacaba tarjetas amarillas, y Zapata era un árbitro buenísimo, pero era súper estricto, uf, mejor dicho, pero era genial, había otro árbitro, que era un personaje, Tortugo, ah, no, ese Tortugo, Tortugo era otro personaje, para árbitro era el tipo que más reglas había, pero Tortugo tenía un problema, Tortugo quería, Tortugo quería, aplicar la regla, al pie de la letra, al pie de la letra, y era una cosa muy impresionante, porque todo el mundo se enojaba, y él no tenía sino problemas, mejor dicho, eso lo perseguían en todos los partidos, y le pegaron más de una guarapiada, guarapiadas que le daban, pues, yo creo que, yo soy una privilegiada, porque nunca hasta el día de hoy, quién sabe, el día de mañana, nunca hasta el día de hoy, nadie me, me, me pegó, pues, es cierto, pero a Zapata le pegaron mucho a Tortugo, había otro árbitro muy bueno de la época, que era de Wimbanegas, ah, no, era tremendo árbitro, te digo, no, nosotros tuvimos un grupo de árbitros, ustedes no me van a creer que hasta Luis Garcés fue árbitro, y era bien bueno, pero bueno, ahí donde ustedes lo ven que estaban, que es tan problemático el hombre, era un excelente árbitro, nosotros tuvimos un grupo de árbitros que de verdad era muy bueno y nos reuníamos y discutíamos, a mí me tocaba, pues, muy duro, porque mal que bien, había muchos que todavía como que no les gustaba mucho, y hasta el día de hoy todavía hay muchos que pronto no les gustan mucho, una mujer en el arbitraje, pero más sin embargo, compartíamos muchas cosas de arbitraje y aprendíamos juntos mucho, de verdad que sí, era un grupo inolvidable para mí, tremendas personas, tremendos recuerdos, y como les decía, vuelvo al tema de... perdón, yendo un poquito, perdón, yendo un poquito más, ¿cómo fue tu proceso al paso a ser árbitro nacional? ¿y quiénes te ayudaron? ¿quién fue tu grupo? porque siempre tenemos a alguien que nos ayuda mucho en cuanto a mecánica y reglas, siempre hay alguien que nos lleva así, hacia más adelante, ¿cómo fue ese proceso para árbitro nacional? vea, el proceso para árbitro nacional fue más, más por suerte que otra cosa, yo fui pionera pues en el arbitraje femenino, entonces una vez llegó aquí a Medellín un señor mercado, mercado es cartagenero, pero mercado vivía en San Andrés, y mercado me vio arbitrando, entonces mercado me invitó a un campeonato nacional en San Andrés femenino, en el 81, y eso fue pues una maravilla, no, eso fue la felicidad más grande de mi vida, pues invitada a un campeonato nacional, y eso en esa época lo invitaban a uno con todo pago, no después porque después las cosas cambiaron mucho, pero me invitó, me pusieron pasajes, me pusieron todo, todo, me pagaron todo, y entonces fue, como les digo, más por suerte que otra cosa, y ahí empecé en los nacionales, entonces allá me conocieron en San Andrés, y la federación de la época, los dirigentes de la época, ya entonces fue muy bueno, porque ya todo el mundo quería llamarme a los campeonatos, a todos los campeonatos, y me llamaban, y a veces fue, y a no, y decían, y fuera del árbitro que llevan yo, que no había problema, y en esa época, cada liga que hacía un campeonato, llevaba un árbitro, eso era muy bueno, porque ya cuando se llegaban a las finales, pues había más oportunidades de que la final fuera arbitrada por árbitros que no fueran de la misma liga, ¿cierto? Para mí eso siempre va a ser fundamental, porque en esa época cada liga llevaba a su árbitro, entonces nos juntábamos más o menos, si eran siete equipos, siete árbitros de afuera, más los árbitros de adentro, pero era buenísimo por eso, porque cada árbitro tenía la posibilidad, de llevar su, cada liga tenía la posibilidad de llevar su árbitro, hoy en día no es así, pero ojalá y volviéramos a eso, porque de verdad que es bueno, es bueno para muchas cosas, entonces, Excelente, te voy a decir, Sí. Dale, dale, continúa. No, que así fue que empezó pues como todo ese proceso de los nacionales, y entonces en la liga de sólbol, el doctor Osorio hacía muchos intercambios internacionales, uy, ese doctor se metía en unos culebras como de él, se metía sin plata, sin plata, pero buscaba los patrocinios, y nosotros teníamos también un comité que le ayudábamos a la liga, que se llamaba el comité femenino, y yo era la única jovencita, todas eran señoras de edad, pero eso íbamos a pedir, somos muy buenas para pedir, por eso aprendí tanto a pedirle a todos, entonces nosotros sí íbamos a la liga, porque en esa época había muchos patrocinios, íbamos el comité, íbamos con carta, y pedíamos plata para los campeonatos, entonces el doctor hacía, primero cuadraba el campeonato internacional, o el intercambio internacional, y sin cinco, sin cinco centavos, y nos llamaba el comité a las necesitas urgente, entonces nosotros salíamos a pedir las platas, y se hacían muchos torneos internacionales, entonces en esos torneos internacionales, yo les decía, bueno, yo soy del comité femenino, pero ustedes saben que cuando se llegue el momento del intercambio, yo ya no soy del comité femenino, yo solamente voy a arbitrar, entonces tuve la posibilidad de arbitrar, uy, a muchos equipos internacionales que llegaban de intercambio a Colombia, y entonces también me empezaron a conocer, y entonces la suerte y la posibilidad, ah, no, pues una novedad de esta muchacha árbitro, entonces me invitaban a muchos torneos internacionales, eso fue muy bien visto por muchos, pero muy mal visto por otros, pero bueno, no le importa, uno estaba en su apogeo, y había que aprovecharlo, y honestamente, pues a mí me parecía bien, yo les decía, a veces cuando hubo ciertas personas que se opusieron tanto a eso, entonces yo les decía a los directivos que me invitaban de los torneos internacionales, que pues que entendieran de que yo no quería, que aquí ya estaban pensando que yo le estaba quitando el puesto a un árbitro por Colombia, y que de pronto, pues que a mí no me parecía correcto que yo aceptaba la invitación, pero si era fuera del árbitro que Colombia pudiera escoger, y efectivamente me mandaron la invitación, y que era fuera del árbitro que Colombia pudiera llevar, o sea, que ya podían ir los árbitros de Colombia, entonces eso era otra cosa muy buena. Tere, una pregunta y es, ¿cómo fue el primer contacto con el doctor Edgardo Schemel, y qué representa para ti esa persona? Ve, Edgardo Schemel, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Aló? Edgardo Schemel, te voy a decir una cosa, Edgardo Schemel para mí, después de Milton Zúñiga, es la persona más importante en mi vida, es, es la persona con la que más peleas tuve en mi vida, perdón, fue que me cambió la pantalla grande, no importa, la que yo tengo, ya, ya, es la persona, vivíamos agarrados peleando, yo le voy a decir una cosa, si alguien me hizo crecer como persona, como árbitro, como carácter, si a alguien le debo tantas cosas, es a todas esas peleas que yo tuve con Edgardo, yo lo adoro, de hecho hoy en día, quizás soy la única persona que tengo comunicación con él, porque, pues desde aquella, era, pero oiga, vivíamos agarrados peleando, es más, me, me bajaba, me nombraba para un campeonato, y, y un día antes me bajaba del avión, ah, pero yo luchaba, yo buscaba a quien me, una persona de la federación, que, pues que no alcahueteara esa, eso que él estaba haciendo, porque estaba enojado por cualquier cosa, pero créame que, para mí, la formación que me dio Edgardo Chemer, fue fundamental en toda mi vida, yo lo adoro, él es de un carácter muy fuerte, yo, digamos que, yo creo que yo soy la versión de Edgardo Chemer, de mujer, si me entendés, él es gigante, y yo bien bajita, y, y un día, un día estábamos en un campeonato nacional aquí, y yo tengo un defecto para uno, y cualidad para otros, que yo no, no me sería callada con las injusticias, entonces, yo lo expresaba, y un día tuvimos una discusión en el camerino de acá, de árbitros de Antioquia, ja, la discusión se puso muy caliente, y yo creo que si Silvio Mesa no nos separa, no subiéramos, y va a los puyos, como dicen ustedes, pero sí fue, entonces eso éramos, pero sabíamos, o sea, nos entendíamos, yo siempre he dicho que la amistad debe ser a un lado, y la claridad al otro, cierto, Edgardo Chemer y yo trabajamos muchos años, él era el presidente del colegio de árbitros, por muchísimos años, y yo era la secretaria, y cuando nosotros trabajamos del colegio nacional, y el colegio nacional funcionó muy bien, muy bien, porque nosotros, yo no dejaba, yo era como el equilibrio de él, y él era el equilibrio mío, cierto, yo no dejaba que él cometiera ninguna injusticia, yo siempre estaba encima de él, y lo braviaba, y yo le decía todo de frente, porque es que él era una persona, es una persona de un carácter demasiado fuerte, pero a las personas le tenían mucho temor y no lo enfrentaban, y yo decía, pero es que no es pelear, es argumentar, como voy a decir toda mi vida, a mí me dicen, es que usted pelea, yo no, yo no peleo, si yo tengo certeza de que tengo un buen argumento, yo lo expongo, entonces, trabajamos delicioso, y como te digo, el colegio nacional funcionó súper bien, y con Edgardo, y de verdad que él fue mi gran maestro, amigo, lo quiero, lo respeto, tuvimos unos encontronazos, imagínate que en Venezuela, cuando yo cogí mi carnet internacional, yo le dije a Mr. Blutlett, a Chlovis, y a Julio Gelbus, que yo no quería ser calificada por Edgardo, que la parte que a Edgardo le correspondía, en mi calificación para árbitro internacional, que yo no quería ser calificada por él, ¿qué por qué? Y yo no, yo tengo mis razones personales, porque yo estaba prevenida, estaba prevenida con que pronto no fuera justo, pero me dio mucha satisfacción en el momento en que, en que dijeron la nota del examen, la mía fue la masa, yo veía cuando entramos allá en Firestone, eso es como, era como un vagón de un tren, y yo veía que él tenía al fondo una sonrisa, de oreja a oreja, y me hacía así, y me hacía así, y yo, pero qué será, cuando ya iban a dar las notas, y me dio mucha satisfacción y mucha felicidad, y él me la expresó, ver que mi puntuación en el examen fue la máxima, en ese momento, en el 96, allá en Firestone, y fue la primera puntuación en el mundo, la mejor puntuación en el mundo en ese momento, que era 98 sobre 100, un paréntesis para decir que el mejor árbitro no es el que más regresaba, pero entonces me dio mucha satisfacción y mucha felicidad, ver la felicidad que a él le causó eso, y él me lo expresó, y me decía mudita, porque a mí me dicen muda, mudita, me has dado la alegría más grande de mi vida, qué felicidad, entonces, si me entiendes, son cosas que pasan, uno nunca debe mezclar la parte personal con la parte profesional, nosotros teníamos muchos encontronazos, pero llegábamos, discutíamos, pero llegábamos a un acuerdo, y de verdad el carácter de Edgardo, yo se lo agradezco, porque yo crecí con esa formación arbitral de parte de él, que me ayudó mucho a aprender a sacar la cara por todos los compañeros árbitros, todo el mundo sabe que yo me hago matar por los árbitros, para mí, mis árbitros son primero que cualquier cosa, siempre que Edgardo me nombraba jefe, que para los torneos que él no podía ir, Edgardo me nombraba jefe, siempre, entonces, y era una felicidad, porque la gente y los equipos masculinos y femeninos, yo fui jefe en cantidad de torneos nacionales, y en especial más que todo masculinos de bola rápida, y Edgardo me tenía toda la confianza del mundo a mí, y se lo agradeceré toda la vida, porque la gente, los campeonatos, y casi todos fueron clasificatorios a Juegos Nacionales, eran torneos donde llegaban 15 y 16 equipos, siempre me tocaban los campeones de jefe, los campeonatos donde más equipos participaban, y sacábamos un campeonato limpio, y la gente me respetaba, todos eran masculinos, pero les encantaba, claro, falta alguno que no le hubiera gustado que no estuviera, y mucho menos de jefe, pero la verdad que sacamos unos torneos geniales, y Edgardo me enseñó a mí, ese dolor de ser árbitro, ese dolor de acompañar, el acompañamiento que hay que hacerle a los árbitros, en los campeonatos, el apoyo que hay que tener, porque nadie, nadie nos da el apoyo que merecemos, ¿cierto? porque los árbitros todos sabemos, pues que somos los malos del paseo, pero la gente debe cambiar eso, la gente debe entender, de que los torneos, el éxito verdadero de los torneos, están los árbitros que lleven a los torneos, es, créanme que es tan, yo sé que nosotros no somos los protagonistas, pero de verdad que hay que apoyar a los árbitros, llevar buenos árbitros, capacitar a los árbitros, para que a los torneos, sin ser nosotros los protagonistas, el éxito del torneo esté garantizado, pasarán cositas, como todos somos humanos, pero qué rico que crean más, pues que haya más alicientes para los árbitros, entonces yo aprendí eso de Edgardo, de que yo me hacía matar, para que las cosas fueran justas con nosotros, ya fueran, si a mí me regalaban un, por ejemplo, cinco estuches de algún regalo, yo le decía a la persona que me los iba a regalar, vea, si es posible, es que somos 12 árbitros, usted, qué tan triste que uno se quede sin el regalito, trate de conseguirme los otros para que cada uno, o sea, yo trataba de ser lo más equitativamente posible del mundo, con todos los compañeros, de que las cosas fueran, pues hombre, dentro de lo posible, todos salieran con, a veces, muchas veces, sacaba de mi propia plata, que me pagaban a mí, para completarles plata a ellos, porque, por unas situaciones que de pronto se presentaban, pero yo salía feliz, salía feliz, porque, porque hacíamos un gran grupo, porque la gente lo disfrutaba, trabajaban con ganas, y, que eso es muy importante, que la gente trabaje con ganas, con sentido de, que le duela la camiseta a los árbitros, era genial, entonces, todo eso se lo debo a Edgardo en especial. Sí, fue, Edgardo, leí mucho, que Edgardo fue muy especial para ti, en cuanto a tu formación, ahorita mencionaste, que en 1996, certificaste en Venezuela, en Faiston, ¿cuál fue tu primera experiencia, después de esa certificación, tu primera experiencia internacional, en un torneo? Vea, yo quiero, de todas maneras, contarles a todos, que yo, yo, tuve una frustración muy grande, pero muy grande, y quiero que todo el mundo sepa, pero para que no pierdan sus sueños, que todo el mundo sepa, que el caerse, hay que levantarse, ¿qué pasó en el 96? Yo en el 96, en febrero del 96, hice la certificación, acá en Colombia, en mi ciudad, en Medellín, esas certificaciones, ustedes saben que son intensivas, son cuatro días, en fin, fue muy dura, fue mañana, tarde y noche, y yo, todo el mundo, a mí me fue muy bien, muy bien, en esa certificación, éramos tres mujeres, y, y, veintitantos hombres, el hecho es que yo, en esa certificación, ya me habían dicho que pasaba, cuando, ya dijeron, lo final, ya al final, dijeron oficialmente, y no me pasaron, para mí, fue lo más doloroso, del mundo entero, pero si ya me habían dicho que pasaba, y, entonces, yo me puse a llorar, yo no podía entender, si ya me habían dicho que pasaba, y después que no, y, entonces, pero, cuando yo me puse a llorar, y me levanté, me dio mucha emoción, que ver que todos los compañeros, extranjeros, porque había muchos compañeros, extranjeros, se pararon, porque las otras dos mujeres, si pasaron, si me entiendes, y a las tres, nos fue muy bien, muy bien, pero de las tres, que eran, Marlenis Abogal, Empatezcance, mi gordita, pues que para mí, fue, la tristeza más grande, de mi vida, que se hubiera muerto, Clara Molina, que ya hoy en día, está inactiva, y yo, y de las tres mujeres, a la que mejor me había ido, era a mí, por todo, uy, pero súper bien, por todo, les pasó eso, entonces, cuando yo me puse a llorar, y me levanté, una cosa muy bonita, que quizás fue lo que más me, me dio aliento, que se levantaron todos los árbitros extranjeros, todos, y empezaron a levantarse unos, que no eran extranjeros, y dije, ¿cómo es posible? Si ella fue la mejor de las tres mujeres, pues, para mí eso fue emocionante, más lloré, lloré más, pero, pero quizás, eso me animó bastante, y ese mismo año, tuve la posibilidad, y el privilegio, de que hubo esa certificación, en Venezuela, y yo no voy a olvidar, de que a mí la federación, me había dado, pues, el cupo, me dijo, no se preocupe, que se le da el cupo, para Venezuela, y yo le cedí mi cupo, porque yo logré conseguir, quien me patrocinará, la ira mía allá, y cuando les cuento, pues, que entre ese trayecto, de febrero a octubre, yo me preparé, pero así, así, pero como nada, yo la voy a pasar, porque yo sé, que tengo con que pasar, esa certificación, pasó lo que pasó, en Venezuela, que fui la mejor nota, me da mucho yo, pero también les voy a decir una cosa, también aprendí, que a mí sí me faltó en Medellín, aprendí que yo pude haber sido, mucho mejor en Medellín, aprendí que, con toda la preparación, que hice de febrero a octubre, que a mí sí, definitivamente, si yo me hubiera preparado, de la forma como me preparé, para Venezuela, yo con seguridad hubiera, arrasado, porque me fue súper bien, entonces, es bueno que la gente sepa, de que yo repetí la certificación, no me da pena, antes, agradezco, hoy en día, eso me hizo madurar mucho, quería que supieran eso, entonces, mi primer torneo internacional, pues hombre, yo te digo, Luis Micon, y a todos, la verdad, yo con años, yo soy buenísima, para muy buena memoria, para muchas cosas, pero para los años, la verdad, que no soy la mejor del mundo, yo tengo claro, de que mi primer campeonato internacional, yo lo arbitré, en el 84, en Lima, eso sí lo tengo clarísimo, en Lima, fue un campeonato suramericano, fue mi primer torneo internacional, después, por allá, hubo varios suramericanos, en el 85, en el 85, ah, pero también, también, había un centroamericano, y del Caribe, en el 83, en el 83, hubo un centroamericano, del Caribe, en Medellín, y, ese fue, un torneo muy importante, yo creo que ese fue, el primer torneo, más importante, después de la certificación, el de 1983, donde, tengo también, unas anécdotas, y unos recuerdos, con algún instructor dominicano, que no le gustaban, las mujeres árbitros, pero yo, a mí me tocó recogerlo, en el aeropuerto, yo era el comité femenino, lo recogí, en el aeropuerto, y, y le dije, bueno, yo soy árbitro, ah, ¿cómo así? pues no le gusta, el hecho, es que a mí, en ese torneo, me fue muy bien, un centroamericano, y me fue súper bien, y, digamos, el respeto, de él, me lo gané, pero él, seguía sin creer, en las mujeres árbitros, ese fue, quizás, mi primer torneo, más importante, porque el del, pues, o sea, el del 84, fue el suramericano, y el del 83, fue ese centroamericano, y del Caribe masculino. Muy bonito, muy bonito ese mensaje, Tere, de persistencia, de esa, por decirlo así, cuando no te dieron la certificación, en el 96, a inicios, y, la verdad, no conocía esta, esta historia, y después, y después, en el 90, y después, ese mismo año, fuiste a Venezuela, y, y realizaste la certificación, eso es una historia, para todos, de persistencia, de que esa tarea de arbitraje, no es una tarea fácil, es una tarea de disciplina, de lectura, de pasión, de mucha pasión. Pero, vean, Luis Miguel, yo le voy a decir una cosa, y perdóneme que lo interrumpa, esa, poca gente lo sabe, pero, especialmente, lo cuento, para que usted, que acabó de pasar una experiencia tan dura, de haber certificado, y, porque certificó por sus propios medios, por su propio esfuerzo, por su propio conocimiento, por, algunas circunstancias ajenas, que no están, solucionando nosotros, no, no le dieron, no le reconocieron su certificación, sepa que, usted, para mi manera de ver, usted ya es un árbitro internacional, desde hace mucho rato, y, quiero que persista, que insista, porque, honestamente, yo pienso que fue más duro, lo que le pasó a usted, que lo que me pasó a mí. Sí, es que ese claro mensaje de persistencia, es que hay que inculcar en todos, los aquí presentes, y muchas personas que, que quieren iniciar, este proceso de arbitraje. Dere, yendo un poco más, hacia adelante, ¿cuál fue tu primer, mundial? Porque has estado en varios, quisiera que nos contaras esa experiencia, cómo fue para llegar allá. Vea, resulta que la federación, una vez, para mí fue una cosa muy bonita, porque yo tenía muchos torneos internacionales, inclusive muchos masculinos, yo, es que al árbitro en el mundo, mujer, que más torneos internacionales tenga, en masculino y femenino, créanme que yo, estoy segura de que soy yo, entonces, y torneos muy importantes, muchos fueron clasificatorios a mundiales, les resulta, de que, como te dijera, hay cosas que a veces a uno le reconocen, y a veces no, pero, ¿qué es exactamente lo que querés saber de esa parte? Sí, ¿cómo fue ese proceso de la federación, para que puedas hacer mundial? ¿Y quién es? Yo, la federación, cuando salió un mundial, la federación, uno de los mundiales masculinos, la federación me, me nominó para un mundial masculino, y en ese entonces, no me aceptaron, pues, y eso fue después, de un campeonato, campeonato que hubo en Hermosillo México, que fue clasificatorio para un mundial, y a mí, en ese torneo de México, allá fue donde Bob Stanton, allá fue donde Bob Stanton, estuvo su primera participación a nivel internacional, como jefe de árbitros, entonces, me fue su, yo me acuerdo que el señor Bob Stanton, un día dijo, bueno, ¿quiénes se animan a arbitrar unos partidos, de calentamiento, de preparación, allá en México? Y, ah, yo alcé la mano, y él se sorprendió, ah, listo, entonces, me fue su, era Argentina-Canadá, no se mira, olvidar que me fue Argentina-Canadá, y mejor dicho, me hice un partido, que esos canadienses, que son tan cerrados, me felicitaron, bueno, de todos los argentinos también, bueno, entonces, esa fue una gran puerta para mí, entonces, después de ese campeonato, la federación me nominó a mí, para este mundial, y resulta, que no fui aceptada para ese mundial, entonces, resulta que, que pues, que, me preguntaron por qué, es cierto, lo más normal, si la misma federación me nominó, entonces, en ese entonces, me dijeron, no, que, que por el momento, no, pero que me iban a tener en cuenta, para otro, y entonces, me nombraron para, al año siguiente, era el mundial de, de Checoló, de allá, de Praga, el mundial, el mundial de Praga, entonces, cuando, para mí, fue la sorpresa más grande del mundo, llegó, ni siquiera la federación me había nominado, porque la federación no, Colombia no iba a ir a ese mundial, Colombia no había clasificado ese mundial, o, digamos, a veces, a veces hay invitacionales, no habían invitado a Colombia a ese mundial, y entonces, cuando me llegó esa sorpresa tan grande, de que, estaba llamada para el mundial, para ese mundial en Praga, no, imagínese lo que yo sentí, yo siempre he dicho, no hay mal, que por bien no venga, no hay mal, que por bien no venga, y me fui para el mundial de Praga, fue una, este fue mi primer mundial, y fue una experiencia divina, fue genial, fue maravilloso, fuimos solamente dos mujeres, de resto todos eran hombres. ¿En cuántos campeonatos mundiales participaste? En cuatro, en allá, en República Checa, vea, en República Checa fue el primero, el segundo fue en Venezuela, el mejor mundial de todos, el de los 45 años, de aniversario de la, tengo una anécdota genial de ese, oigo, el de la, por si de pronto la quieren saber, me dice, el de los que fue en Venezuela, en vida de Chávez, fue el mejor mundial de todos, fue un mundial espectacular, y si quiere cuento la anécdota, la anécdota genial, porque resulta que, que, en esa época, Colombia y Venezuela estaban, de mucha pelea, y resulta que, no, no habían nombrado, la Federación Internacional, la FIS en esa época, la FIS, Internacional, Sosbol Federicio, habían nombrado a Marlenis, a Bogal y a mí, para ir a ese mundial, ¿no? Eso fue maravilloso, es cuando comenzaron, los problemas tan delicados, en Venezuela, de que a todos los colombianos, que llegaban, les inventaban historias, y los metían a la cárcel, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, a nosotras nos dio mucho miedo, entonces, nosotros escribimos a la FIS, diciendo que teníamos muchos temores, de ir a ese mundial, y Chávez, pues, era un, a Chávez le encantaba el sotbol, y jugaba sotbol, y él apoyaba el sotbol, en lo que fuera, y entonces, Chávez ya estaba haciendo dos estadios, entonces, la FIS le escribió, diciéndole que, pues, nosotros teníamos mucho temor, y que entonces, de pronto, por eso, tenían temor, de que pasaran esos incidentes, pues, con gente, con los colombianos, y que, un mal rato, de que las metieran en líos, que ellas no estaban metidos, y entonces, que ellos estaban pensando, pues, en ver si sí le iban a dejar la sede, entonces, Chávez, dijo que no nos preocupáramos, que eso, mejor dicho, que nos garantizaba toda la estadía, a nosotras, y a todos los demás árbitros, ¿cómo le parece que cuando Marlene y yo, nos fuimos a bajar del avión, estaba la ministra, el ministro de relaciones exteriores, y la ministra Mata, ¿cómo era que se llamaba? Creo que era Victoria Mata, no me acuerdo, ahí en la puerta del avión, esperándonos a que nosotros saliéramos, y entonces, no, eso nos metieron por túneles, mejor dicho, nosotros fuimos, las maletas, no tuvimos que reclamar maletas, a nosotros nos llegó todo, allá al Hotel de los Reyes, pues, porque allá nos hospedaron a los árbitros, en el Hotel de los Reyes, un hotel espectacular, y allá nos llegó todo, y los carros en que nosotros andábamos, eran carros blindados, y eso paraba en el tráfico, para que el carro de los árbitros pasara, mejor dicho, fue la primera vez en la vida, que los árbitros sí fuimos primeros en todo, fue genial ese mundial, y después, otro mundial que es inolvidable para mí, por muchísimas razones, el mundial de Sudáfrica, ah, no, ese mundial de Sudáfrica, fue una cosa muy especial, nos habían dicho que el tiempo iba a estar muy bueno, muy fresquito, y bueno y fresquito fue que nos cogió una ola de frío, brava, yo siempre llevo chaquetas a todas partes, siempre, pero nadie estaba prevenido, eso, imagínate que los canadienses se ponían guantes, imagínate cómo iría el frío, guantes para arbitrar, y nos cogió una época muy fría, nos, me fue muy bien en ese mundial, fue maravilloso, y después los Juegos Mundiales de Cali, que esa fue otra experiencia única, no, eso es una hermosura, ese campeonato de los Juegos Mundiales, es lo más bello del mundo, esos fueron mis cuatro campeonatos mundiales. Creo que escuché un comentario de que también participaste en una Canadacao. Ah sí, ah no, esa experiencia, qué rico que me hubieras recordado eso, de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, en la que más aprendí, pero fuertemente fue en el 2008, fue el último campeonato que hubo para los Juegos Olímpicos, antes de que sacaran los olímpicos, el femenino de los olímpicos, esa copa es quizás la más importante del mundo, en esa copa participan equipos de todo el mundo, en todas las categorías, allá se trabaja durísimo, durísimo, eso mejor dicho, yo cuando ese campeonato terminó, terminé con las piernas hinchadísimas, pero muy contenta, muy contenta, allá, esa copa es bellísima, y es mejor dicho, yo se la recomiendo a todo el mundo, la Canada Cup, y tienen algo muy particular, lo más bonito de la copa, es que tienen un campeonato, para personas con síndrome de Down, no, 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 eso vea, eso es lo más hermoso que yo haya visto, y todo es simultáneo, todo es al mismo tiempo, porque allá hay como una ciudad del softball, son varios campos, muchos campos juntos, y todo se juega simultáneo, pero esa, esa copa de, esa, los juegos de los, las personas con síndrome de Down, son bellísimas, eso es, mejor dicho, eso es lo más emocionante, tienen una reglamentación, ay no, eso es bellísimo, de verdad, yo quisiera arbitrar, porque los árbitros, gozan más, que los muchachos, y hacen unas jugadas, que no se queda sorprendido, esa fue la experiencia, más enriquecedora, en la que más aprendí, en mi vida, en la Canada Cup, me enseñó bastante. Excelente, Tere, esa gran trayectoria, en juegos centroamericanos, suramericanos, mundiales, lo increíble, que fue la experiencia, de la Canada Cup, te voy a nombrar, algunas personas, y me vas a decir, que representan, ellas para ti, por ejemplo, el señor Eduardo, el señor Falcón. Falcón, Falcón es, de los mejores instructores, que hay en Latinoamérica, Falcón es, una persona, de una humildad, Falcón lo tengo, en mi corazón, en mi vida, fue otro de mis grandes, instructores, ese señor, siempre, siempre, creyó en mí, siempre, siempre, me ha tenido una confianza, él fue jefe acá, en un campeonato, panamericano, también, que era clasificatorio, para el mundial, de Nueva Zelanda, y Falcón, me daba unos, me dio unos juegos, importantísimos, masculino, no, Falcón es una persona, mis respetos para él, porque, de verdad, que es una persona, tierna, especial, y como le digo, de los mejores instructores, que hay, que yo he tenido, que yo he tenido, y me atrevería a decir, que hay en Latinoamérica, de verdad que sí, el señor es, especial, es muy estudioso, es un gran estudioso, y un gran conocedor, de este deporte, es venezolano, él es tu nuevo, de certificación mía, aquí tenemos, a uno de sus discípulos, el señor Manuel Tobar, está por aquí presente, escuchando, esta gran, ay, yo amo a Manuel, vea, ustedes no me creen, nos amamos, pues, que quede claro, si o no Manuel, pero no nos conocemos, formalmente, pero, pero nos tenemos, mucha confianza, Manuel me ha colaborado, muchas cosas, que yo le he pedido, respeto mucho a Manuel, y, las cosas de Dios, son las cosas de Dios, él es una de las personas, que le ha tocado pasar, por momentos difíciles, porque no ha podido ir, a algunos torneos, te digo que, pero yo lo he animado, mucho, porque, yo creo mucho, en Manuel, y, y sé que vas a ir, a los olímpicos, Manuel, yo sé que de aquí a eso, las cosas han cambiado, y sé que vas a ir, a los olímpicos, y, de verdad que, lo estimo, lo quiero, lo quiero mucho, un abrazo muy grande, para él y su familia. Ahorita nos fuimos, para Venezuela, con el señor Faico, vamos a volver a Colombia, ¿qué representa para ti, y qué, qué tanta relación, tienes con el señor Mariano Marrubo? Bueno, Mariano y yo, comenzamos juntos, Mariano arbitraba, también aquí en Medellín, Mariano es, de los mejores árbitros, que yo haya conocido, para que lo haya, en Colombia, de los mejores, y a nivel internacional, también. Lamentablemente, todos sabemos, que Mariano tuvo una crisis, de salud, con la cual no pudo continuar, pero yo estoy segura, de que Mariano, hubiera estado a la par conmigo, si hubiera podido, porque, lo respeto como árbitro, lo respeto, para mí, es de los mejores, los mejores instructores, que yo he conocido, vivimos agarrados, a eso sí, para nadie es un secreto, que nos agarramos, pero, es porque él también, tiene un temperamento fuerte, y yo también, pero, nos hemos, pues agarrados, es que peleamos, por muchas cosas, pero todas dentro de trabajo, pero por ejemplo, yo a la persona de Mariano, lo estimo, lo quiero mucho, lo valoro, él es de mucho ambiente, como coordinador, vivimos agarrados, porque yo, yo no estoy de acuerdo, con muchas cosas, de cómo hacer su coordinación, pero, para mí, es de los mejores, instructores que hay, y es una gran persona, es un gran bailarín, baila delicioso, que a mí me encanta bailar, y es una persona, muy querida, y como les digo, es un excelente árbitro, porque, de verdad, que, Mariano, si me está escuchando, sabe que todo lo que digo, es verdad. Ahora, el señor Julio Hedgur, ese tema me hace llorar, tuve el privilegio, con Julio, de ser compañera árbitro de él, tuve el privilegio, de arbitrar con él, y él cantaba al extra, y él fue famoso, porque él la cantaba, y él cantaba al extra, y aquí, fuimos compañeros, desde ese momento, en que fuimos compañeros árbitros, por allá en el 83, creo que fue, ni me acuerdo, o antes, porque de pronto, allá hubo otro torneo internacional, antes del 83, acá en Colombia, Julio, es para mí, es punto aparte, Julio para mí, en paz descanse, allá en el cielo, cuidándonos, junto con otros amiguitos, que tenemos, Julio, fue el mejor amigo, mi más grande maestro, y mi más, mi único, en especial, y más grandísimo, como tutor, porque él, un gran tutor para mí, Julio, es maestro, para mí, maestro de maestros, es una persona, la persona más correcta, que yo haya conocido, en mi época, ¿me congeló? Hola, Tere, ¿todavía estás con nosotros? ¿todavía estás con nosotros? ¿todo de maestros? ¿todo de maestros? ¿todo de maestros? Gracias. 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 tres de la tarde vamos a tener la charla de bioseguridad del protocolo de bioseguridad para el regreso al software que lo vamos a tener con el gerente de eventos de la WCC, el señor Joan García. estaba programado para las 3 y media pero va a ser a las 3 de la tarde por el mismo link y la charla que teníamos con el compañero Guillermo Botorno sobre Bayball 5 va a ser para una próxima fecha ya que se le cruzó con la charla que va a tener esta tarde entonces queremos informarles estos cambios para las personas que están conectadas en estos momentos de igual forma recuerden que por las redes sociales pueden encontrar toda esta información gracias 提案� 2 3 2 3 2 2 2 Gracias. Bueno, señores participantes, la señora María Teresa Mejía ha tenido problemas técnicos para volver a ingresar. Este conversatorio con ella fue muy fructífero. Conocimos mucho de su vida, mucha de su gran experiencia como árbitro en estos 40 años que tiene ella como árbitro. Esta era una exaltación que queríamos hacerle, un homenaje por su gran disciplina y pasión por este deporte. Como bien dije, problemas técnicos, ella no pudo ingresar, entonces por hoy se ha dado por finalizada la charla. Lechar, ¿tienes algo que decir? Gracias, Miguel. No, ya hicimos el aclaratorio sobre la charla de esta tarde, entonces 3 de la tarde nos vemos por este mismo link. Y muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. 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 Gracias.